Yo le aprieto a inicio de grabación. Ya, o sea, de manera, puede ser sincrónica o asincrónica. Espera, me dice pendiente, no me deja, porque no soy parte del grupo. ¿Alguno de los chiquillos puede? Profe, yo creo que estoy grabando. Sí. Ya, pero hay alguien que no pueda ver mi pantalla. Ya. Bien, la primera ley de la termodinámica habla de un principio de conservación de energía, ¿ya? En un caso particular de la ley de conservación, es un caso particular de la ley de conservación de energía. Y en esta, la única variación en la energía en un sistema, ¿cierto? Nosotros ya hemos definido que es un sistema termodinámico que tiene unos límites del sistema y que tiene alrededores, ¿ya? Y la única variación de energía que ocurre en este sistema se produce debido a su energía interna, ¿ya? Este delta U que es algo que hemos visto dentro del curso. Y también dice que los únicos mecanismos de transferencia de energía son el calor y el trabajo, ¿ya? Entonces, la forma de esta primera ley de la termodinámica es que la variación de energía interna es igual al calor intercambiado entre el medio y su entorno y el trabajo realizado por el sistema o sobre el sistema. Y aquí es muy importante identificar que aquí hay una convención de signos, ya cuando ustedes estudien la primera ley de la termodinámica, si es que buscan algunos libros, ustedes pueden encontrar que esta primera ley es una convención de signos. Y eso es netamente porque cuando hay una convención de signos hay una convención de signos. ¿Cuáles son esos signos? Para el calor, un calor mayor que cero es un calor absorbido por el sistema y un calor menor que cero es un calor cedido por el sistema. Y ese es hacia el ambiente. Para el caso del trabajo, que lo voy a anotar aquí al lado izquierdo, para el caso del trabajo se considera con esta versión de la primera ley y que el trabajo va a ser mayor que el trabajo va a ser mayor que cero cuando es realizado por el sistema. O sea, es positivo que el sistema realice trabajo. Es realizado por el sistema. Sistema y este trabajo va a ser menor que cero cuando es realizado sobre el sistema. Acá se siente Giorgia. Sí. Aquí podemos llamar un trabajo negativo en este caso. Y en nuestro curso es muy atingente el hablar de estos sistemas de émbolo. Cuando el pistón hace que el volumen dentro del sistema disminuya, ahí estamos hablando de un trabajo realizado sobre el sistema. Ya, la variación de la energía interna de este sistema va a ser igual a la suma de la energía transferida a través de los límites del sistema por medio del calor y transferida por medio del trabajo. Ya, ese es este enunciado que está acá. Y recuerden que es súper relevante que recuerden que esta es nuestra anotación. Ya, y esto eventualmente les va a servir esta misma anotación para cuando trabajemos con bombas y turbinas. Ya que eso es un poco más adelante dentro de la carrera. Pero siempre el trabajo realizado por el sistema sobre una bomba es un trabajo positivo. Perdón, es un trabajo negativo porque la bomba le inyecta trabajo al sistema. Y el trabajo va a ser positivo cuando el sistema le está entregando trabajo a una turbina que está haciendo que esta turbina pueda moverse. Ya, esas son como las dos turbomaquinarias más relevantes o más estudiadas dentro de la carrera. Voy a leer esto que está en rojo. Aunque el calor y el trabajo considerados por separado dependan del camino recorrido para conectar los estados inicial y final, la zumba de ambos es independiente y solo está determinada por los estados inicial y final. Y aquí hablamos de lo que es una función de estado. Las funciones de estado nos importan solamente en sus puntos inicial y final. No es relevante, que es lo que ocurre entre ese estado inicial y final. Y sin embargo, el calor puede seguir un cierto camino termodinámico y el trabajo también puede seguir un camino que es donde sí es relevante el camino que puedan realizar. Sin embargo, cuando yo lo sumo, o lo resto en este caso, solo importa el estado inicial y final porque esto es una, el delta U es la energía interna, U es una función de estado. No sé si vamos bien hasta ahí. Cualquier duda, por favor, vayan haciéndomela saber. Bien. Definición de energía interna es la energía asociada a los componentes microscópicos de un sistema, y ahí hablamos de átomos y moléculas, cuando se observan dentro de un sistema de referencia que está en reposo con respecto al sistema total. Ya, incluye las energías cinéticas y potencial asociadas a los movimientos aleatorios de traslación, de rotación y vibración de los átomos o moléculas que forman el sistema, y como la energía potencial intramolecular. Es decir, aquí la energía interna es todo lo que está asociado al sistema, salvo el calor y el trabajo. Su cambio es independiente, como les decía, del camino recorrido, debido a que es una función de estado. Y aquí viene una definición importante, que es que si ustedes derivan esta función de estado, ya que depende de la temperatura, la presión, y de este, recuerden el X que era la calidad de vapor, si ustedes derivan esta función de estado en función de la temperatura a volumen constante, van a obtener una propiedad termodinámica que se llama calor específico a volumen constante. Y esto es relevante porque uno lo utiliza cuando estamos en sistemas cerrados, cuando estamos trabajando en sistemas abiertos, por lo general uno trabaja con una variación de entalpía en vez de una variación de energía interna, y esa variación de entalpía está relacionada con una transferencia de calor a presión constante, y entonces cuando hablamos de entalpía y su variación con respecto a la temperatura a presión constante, vamos a tener una capacidad calorífica a presión constante. Pero por ahora recordemos que la energía interna va a ser toda aquella parte de la energía que está dentro de un sistema que no corresponde ni a calor ni a trabajo. Y ahí habla sobre las vibraciones, entran las moléculas intermoleculares e intramoleculares dentro de un sistema. Ahora, ¿qué es el calor? Este otro componente de la primera ley de la termodinámica es un mecanismo por el que la energía se transfiere entre un sistema y su entorno como consecuencia de una diferencia de temperaturas entre ellos. También es la cantidad de energía transferida a través de este mecanismo. No tiene sentido utilizar el término de calor a menos que haya habido una transferencia de energía como consecuencia de una diferencia de temperaturas. Es decir, el calor es una energía en tránsito. El calor no es algo que el sistema posea. Ya siempre uno habla de calor en términos de un tránsito que ocurre cuando hay diferencia de temperatura. La cantidad de energía necesaria para elevar un grado, la temperatura de un kilogramo de una sustancia cualquiera depende de la sustancia en cuestión y se denomina calor específico que era este que cuando hablamos de un calor específico a volumen constante este se ve que es la variación de la energía interna con respecto a la temperatura a volumen constante. Y este calor específico, tenemos distintas versiones de este calor, pero podemos hablar de un calor específico C este C, que va a depender de la temperatura, la presión y ustedes pueden, tienen unidades de energía ya un partido en kilogramos masa por grado Celsius o Kelvin. Y esto es relevante que considerar que de alguna forma para el calor específico estas dos formas son equivalentes en términos de unidades ¿Por qué? Porque el calor que nosotros vamos a calcular va a tener una forma de calor específico por una variación de temperatura y esta variación de temperatura, creo que lo hemos conversado en este curso, ya sea en grados Celsius o en Kelvin, son equivalentes. ¿Recuerdan eso? Ya, ya esto uno suele llamar calor sensible, sí, y este calor sensible se calcula, perdón, sí ¿Cómo era eso de la temperatura? No me acuerdo mucho Ah, que estas variaciones de temperatura te lo explico inmediatamente Ya, estoy aquí en multitasking Bien, por ejemplo, veamos una temperatura 1 igual a 25 grados Celsius y una temperatura 2 a 30 grados Celsius Ya, cuando nosotros calculamos esta variación de temperatura delta T igual a T2 menos T1 Tenemos 30 menos 25, es decir, 5 grados Celsius, ¿cierto? Ahora, yo quiero calcular estas temperaturas en Kelvin Sería 25 más 273 y ahí tengo la temperatura en Kelvin Y sería 30 más 273 y tengo la temperatura en Kelvin Entonces voy a calcular ahora esa variación de temperatura, pero en Kelvin Entonces sería T2 menos T1 es igual a 20, 30 30 más 273 menos esta temperatura T1 que está en Kelvin que sería 25 más 273 Y si te fijas, al hacer esta resta, se va este factor que es el cambio de temperaturas entre grados Celsius y Kelvin Y entonces nuevamente te queda 5, pero Kelvin Entonces la variación de temperatura en grados Celsius y la variación de temperaturas en Kelvin es equivalente Y es por eso que en el fondo estas unidades del calor específico podrían ser ya un partido en kilogramos Kelvin Y si se fijan, distintas sustancias tienen distintas propiedades de este calor específico Por ejemplo, aquí está el aluminio que tiene un calor específico de 900 Y al partido en kilogramos grados Celsius Y ese es el calor que se necesita para aumentar en una cierta variación de temperatura La energía de una cierta masa, de una unidad de masa Y también pueden ver, por ejemplo, para la madera que tiene 1700 Ya un partido en kilogramos grados Celsius Ese es el calor específico Y ese calor está relacionado con la energía que yo voy a necesitar Este calor que se necesita absorber Para elevar la temperatura de una cierta masa, de una cierta especie ¿Se entiende? Sí, profesor Súper Ahora, ese es el calor que uno asocia a una diferencia de temperatura Ese se llama calor sensible Sin embargo, cuando ocurren cambios de fase Y nosotros lo hemos estado viendo en algunas clases anteriores, ¿cierto? Porque hemos visto algunos diagramas Aparece algo que se llama calor latente de cambio de fase Las sustancias sufren normalmente una variación de temperatura Cuando se transfiere energía entre la sustancia y el entorno Sin embargo, hay situaciones en las cuales la transferencia de energía No va a provocar esta variación de temperatura Y esto ocurre cuando las características físicas de la sustancia Cambian entre un posible estado y otro Y esto habla de los estados de agregación Que nosotros hemos estudiado, ¿cierto? Es decir, cuando sufren un cambio de fase Los cambios de fase comunes Fusión Que paso de un sólido líquido Por ejemplo, el hielo Cuando se Se fusiona y pasa agua La vaporización Que es un cambio de fase de líquido a gas Y cambios de estructura cristalina dentro de un sólido Y eso es súper interesante Porque básicamente ustedes tienen un sólido Pero si cambian las condiciones O si están dentro de A una cierta presión y temperatura En que Existen cambios de fase dentro de un mismo sólido Pero eso ustedes lo van a ver probablemente En un curso que se llame Que se llama Ciencia de los Materiales Que es súper interesante Uno tiende a pensar que el sólido ya es una fase Sin embargo, hay materiales Que dentro de un mismo sólido Tienen distintas fases de sólido ¿Ya? Todos estos cambios implican un cambio en la energía interna Pero no una variación en la temperatura Implican un cambio en la energía interna Pero no una variación en la temperatura Y la energía que transmite Que se transmite a la sustancia Durante la fusión o la vaporización Se traduce en aumento En la energía potencial intermolecular A medida que se rompen enlaces Más que en un movimiento aleatorio de las moléculas ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con estos cambios de fase? Entonces ocurren Rompimientos de enlaces Y esto genera una variación En la Energía interna ¿Sí? Y estos cambios de fase ocurren a una temperatura constante No hay variación de temperatura ¿Qué propiedad termodinámica tenemos acá asociada? El calor latente De fusión, por ejemplo Es el término que se utiliza para el cambio de fase Que se refiere a una fusión o una solidificación Ustedes van a tener un valor positivo de este calor latente Si están pasando de un estado Sólido a líquido Y un valor negativo si están de líquido a sólido ¿Ya? Porque para pasar de líquido a sólido Ustedes necesitan retirar energía del sistema Otro Calor latente De cambio de fase Que es muy utilizado Es el calor latente de evaporación Y ese De vaporización Y ese Ustedes lo conocen hasta el momento Porque lo hemos visto en tablas termodinámicas Como un HFG ¿Cierto? Recuerdan que nosotros veíamos en las tablas termodinámicas Teníamos una entalpía del líquido Una entalpía del gas Y entre medio teníamos un HFG Que era justamente la resta entre estas dos entalpías Y a esto se le conoce como calor latente de vaporización Que va a ser positivo Si ustedes están hablando de un cambio de fase De un líquido a un gas Y negativo Si ustedes están hablando de un cambio de fase de gas A líquido Pero es el mismo valor Y aquí en esta tabla Aparecen distintos calores latentes De fusión y vaporización Para algunas especies Por ejemplo el helio Que tiene un punto de fusión A los menos 269,65 grados Celsius Eso quiere decir que a esa temperatura bajita Pasa de un líquido a un sólido El calor latente de fusión 5,23 por 10 elevado a 3 Ya o partido en kilogramos Y esas son las unidades de los calores latentes Ya o partido en kilogramos Y el punto de fusión Fíjense que es un poquito Más arriba No más que la temperatura de fusión del helio Que es menos 268 O sea En su estado natural a 25 grados Celsius Nosotros vamos a encontrar el helio Como un gas ¿Cierto? Y fíjense que el valor De este calor latente de vaporización Es un orden de magnitud Por lo menos más alto Por ejemplo aquí este es 10 a la 3 Y este es 10 a la 4 Ya hay un orden de magnitud Que tiene un valor mayor ¿Y qué es lo que va a pasar? Si nosotros hacemos una Un gráfico Entre la temperatura en grados Celsius Y La masa De una especie Nosotros podemos ver que primero Nosotros tenemos hielo ¿Cierto? Pensemos en una atmósfera de presión Vamos a tener hielo Que va a absorber Un cierto calor sensible ¿Cierto? Para poder transformarse Desde Para poder calentar en el fondo Esto es una temperatura De Negativa en grados Celsius Hasta llegar a la temperatura De cambio de fase Durante este cambio de fase La especie va a absorber Un cierto calor Que es el calor latente de fusión Y luego si esta especie Sigue absorbiendo calor El calor va a ser utilizado Para aumentar la temperatura Entre 0 grados Celsius Y 100 grados Celsius Ya a eso se le llama también calor sensible Y Luego Cuando llega a los 100 grados Celsius Pensando que estamos graficando En una atmósfera de presión Vamos a tener Que el sistema Va a absorber energía Pero no va a variar su temperatura Y eso va a ocurrir Durante el calor latente De vaporización Mientras se absorbe Este calor latente De vaporización Necesario Para esta cierta cantidad De masa Y luego Si este sistema Sigue absorbiendo energía Se va a utilizar Se va a utilizar esa energía Para seguir aumentando La temperatura De esta especie ¿Se entiende? A ver Que el macho Que está jugando Con su juguete Lo que les quiero mostrar Esta gráfica Es la diferencia Entre un calor sensible Y un calor latente De cambio de fase Ustedes pueden observar Que el calor sensible Se Transfiere Con una variación De temperatura Y el calor latente A una temperatura constante ¿Se entiende? Por favor Si no Si no se entiende Me avisan Para tratar De explicarlo De otra forma Si no sé Si todavía Me escuchan Si se entiende Profesor Ya Muchas gracias Ahora Hablamos ya Del calor Cierto Y recuerden Ustedes Que la primera ley De la termodinámica Tiene Tres tipos De energía Cierto La energía interna El calor Y el trabajo Ahora vamos a ver Cómo se define Este trabajo Supongamos Que un gas En equilibrio térmico Contenido En un recipiente Cerrado Que es este Que está acá Que está cerrado Mediante un émbolo Mobi Y sin rozamiento De área ¿Qué quiere decir? Que este émbolo Se va a mover Solamente En función Del calor Absorbido O cedido Por el sistema Y el trabajo Que se pueda realizar Sobre el sistema El gas Ocupa un volumen B Y ejerce Una presión P Sobre las paredes Del cilindro Y del émbolo Ya Es decir Va a ocupar Todo el volumen Que tiene disponible Y supongamos Que se permite Al émbolo Moverse Una distancia De S Que está Expresada acá De modo Que se mantenga El cuasi equilibrio Recordemos Que cuando nosotros Hablamos de funciones De estado O de De transiciones De De un estado A otro Nosotros queremos Que estas transiciones Sean lo más lentas Posibles De modo que Un estado Con otro estado Que está Muy cercano Es Se mantiene Un cuasi equilibrio Son Estados En los que No hay variación De energía Básicamente O Que La energía Esa variación De energía Solamente Está involucrada En estos En estos términos Que están acá Y no hay pérdida De energía Hacia El ambiente Supongamos Que se permite El émbolo Moverse Una distancia De S De modo que Se mantenga El cuasi equilibrio Y el trabajo Diferencial Durante este proceso Es Ahí tenemos Ese Ocupamos El doble B Para el trabajo Cierto Va a estar Dado por una fuerza Por un desplazamiento Ya Ambos Fuerza Y desplazamiento Son Son vectores Cierto Entonces tenemos Un F Según El eje J Tongo Y un Desplazamiento De S Que es un delta Se puede decir Un delta S Cierto Eventualmente Según este mismo Eje Coordinado Que es El eje I J Tongo Y tenemos Entonces Que Se traduce Este trabajo En un F Por DS Y recuerden Y recuerden Ustedes Que Cuando tenemos Podemos Asociar Esta fuerza A una presión Como una presión Es igual a una fuerza Partido en un área Cierto Entonces Podemos Podemos Reemplazar Esa F Por una presión Por un área ¿Por qué es relevante Transformar esta fuerza Con una presión? Porque Esa es La fuerza Con la que nosotros Vamos a estar trabajando Dentro de este émbolo Una fuerza Asociada A esta presión Que pueda Ejercer el gas Ya Sería presión Temporaria Y Eventualmente Esta área Por este elemento De volumen Perdón De Esta área Por este elemento De distancia Se puede traducir A una A un elemento De volumen De B ¿Se entiende? Recuerden Que básicamente El volumen Es Un área Por una Longitud ¿Sí? El trabajo De frontera Móvil Es la principal Forma de trabajo Relacionada Con los motores De automóviles Ya Y esto Lo quiero destacar Porque eventualmente Dentro del curso Vamos a llegar A trabajar Con estos motores Motores Perdón Y Estos motores Nos van a También Llevar A algunas Formas De generación De energía Por ejemplo En las centrales Termoeléctricas Ya Durante su expansión Los gases de combustión Fuerzan al émbolo A moverse El cual a su vez Obliga Al cigüeñal A girar Y aquí yo tenía Este Este dibujo Que No 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 está en movimiento Pero básicamente Tenemos estos émbolos Que están acá ¿Cierto? Y que están Relacionados O dispuestos De una cierta forma Que hacen que Esta Esta Parte roja Cierto Que es el Cigüeñal Se pueda mover Y genera entonces El movimiento Del Dentro del motor ¿Alguna duda Hasta ahí? Años de noche Si se comprime El gas Esta variación De volumen Es negativo Y por lo tanto El trabajo Realizado Sobre el gas Es negativo Que era esta Notación Que yo les entregaba Al principio Y si se expande El gas Entonces Esta variación De volumen Es positivo Y el trabajo Realizado Por el gas Es positivo ¿Cierto? Trabajo Realizado Por el sistema Es positivo Trabajo Realizado Sobre el sistema Es negativo Si el volumen Permanece Constante El trabajo Realizado Sobre el gas Es cero ¿Ya? Si el volumen Permanece Constante El trabajo Realizado Sobre el gas Es cero El trabajo Total Realizado Sobre el gas Cuando el volumen Cambia Desde una Posición Inicial A otra Final Es La presión Por este Diferencial De volumen Integrado Entre un volumen Inicial Y final ¿Ya? Que básicamente Ustedes van a Obtener Que esta presión Puede ser Independiente Del volumen Y entonces Esto va a ser Igual a un P Por un Volumen Final Menos Un volumen Inicial Y esa Sería la Forma De calcular El trabajo ¿Ya? Para calcular Esta integral Es necesario Saber Cómo varía La presión En función Del volumen Durante el Proceso De expansión Puede ser Si es Constante Van a Tener Esta Expresión Y si no Es Constante Van a Tener Alguna Expresión De la Presión En función Del volumen Que puede ser Por ejemplo La ecuación De estado Del gas Ideal Puede ser La ecuación De Van der Waals O Otras ecuaciones Que vimos Durante la clase Pasada Siguiendo Con Esta expresión Para el Trabajo En general La presión No es Constante Durante el Proceso Por lo tanto No es Llegar Y hacer Este cálculo Que hicimos Acá La presión No es Constante Durante el Proceso Que lleva Un gas Desde el Estado Inicial Hasta un Cierto Estado Final Ya Si nosotros Lo graficamos En un En un Diagrama PV Cierto Vamos a tener Una curva Donde Está Cambiando De manera Simultánea La presión Y el Volumen Del Sistema Si la Presión Y el Volumen Son Conocidos En cada Paso Del Proceso Entonces Podemos Dibujar El Estado Del Sistema En cada Paso Del Proceso En un Diagrama PV Cierto Todo 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 Que Está Aquí Pintado De Color Amarillo Es El Trabajo En un Diagrama PV El Trabajo Realizado Sobre un Gas En un Proceso Casi Estático Que lo Lleva Desde un Estado Inicial Un Estado Final Es Igual El Área Situada Bajo La Curva Cierto Del Diagrama Evaluada Entre los Puntos Inicial Y Final Pero En este Caso Yo Tengo Que Conocer Esta Esta Es Una Función De La Presión En Función De El Volumen Cierto Si Yo No Conozco Esa Función No Puedo Dibujar Esta Curva Y Nosotros Podemos Tener Distintas Formas De Llevar A Cabo Este Trabajo O Este Proceso Que Algo Ya Habíamos Visto En Clases Que Por Ejemplo Que Pasa Si Perdón Lo Cerré Esperemos Un Poco Ahí Ya Que Pasa Si Yo Divido Este Este Proceso Entre Un Punto Inicial Y Un Punto Final Como Un Proceso Inicial A Presión Constante Y Luego Un Aumento De Presión A Volumen Constante Si Yo Calculo El Trabajo De Esa Forma Entonces El Trabajo Va Ser Esta Presión Inicial Constante Por El VF Menos VI Y En Este En Este Tramo Debido A que No Hay Variación De Volumen El Trabajo Va A ser Cero Ya Entonces Básicamente En Este Voy a Tener Un Vamos a Colocar Aquí Un Proceso Uno Y Un Proceso Dos El Trabajo En El Proceso Uno Va A ser PI 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 Va a Ser PI Por BF Menos VI Más El Trabajo Dos Que Si se fijan Aquí No hay Presión Constante Por lo Tanto Aquí Ustedes Si debieran Hacer La Integral De PDB Sin embargo DB Es Cero Por lo Tanto Aquí Este Trabajo Es Cero Y El Trabajo De Este Sistema Dibujado De esta Forma Es PI Por BF Menos VI ¿Se Entiende? Ahora Podemos Darnos Este Otro Proceso Donde Primero Va a Haber Una Variación De Volumen Perdón Una Variación De Presión A Volumen Constante Y Luego Una Variación De Volumen A Presión Constante Ese Va a Ser El Proceso En El Caso Uno Como No Hay Variación De Volumen Entonces El Trabajo Va a Ser Igual A Cero Recuerden Que El Trabajo PDB Es Igual A Cero Si No Hay Variación De Volumen Y El Trabajo De Este Proceso Subproceso Dos Va a Ser Igual A La Presión Cierto Que Es BF Por BF Menos BI Y Entonces La Suma De Esos Dos Va a Ser Este Término Que Está Aquí Dibujado Ya Y Ahora Si En Realidad Lo Que Yo Obtengo Es Que Tanto La Presión Como El Volumen Varían Durante El Proceso Yo Tengo Tengo Que Conocer Esta Función P En Función Del Volumen Para Poder Hacer La Integral Y Calcular El Área Bajo Esta Curva Se Entienden Estas Distintas Formas De Calcular El Trabajo Bien Ahora Puede Ocurrir Cierto Estamos Trabajando Con Delta U Igual A Q Menos W Estamos Trabajando Con La Primera Ley De La Termodinámica Que Pasa Si Yo Tengo Un Proceso Adiabático Un Proceso Adiabático Se Define Como Un Proceso Donde No Hay Energía Intercambiada Entre El Sistema Y Su Entorno En Forma De Calor Es decir Q Es Igual A Cero Entonces En El Caso En Que Todas Las Superficies Del Émbolo Son Aislantes Perfectos Uno Puede Encontrar Esta Este Caso Particular En Que Es Un Proceso Adiabático O Que El Proceso Sea Muy Rápido Donde La Transmisión De Energía En Forma De Calor Es Un Proceso Lento Y Ahí Vamos A Tener Que La Variación De La Energía Interna Va A Ser Igual A Menos El Trabajo Realizado Por El Sistema Cuando Se Comprime Un Gas Adiabáticamente Se Realiza Un Trabajo Sobre El Gas Cierto Y Se Transfiere Energía Hacia El Sistema De Modo Que Su Energía Interna Aumenta Pero No Hay Intercambio De calor Si Se Entiende Y Este Trabajo Ustedes Lo Podrían Calcular Como La Integral De P De B Conociendo Esta Función De La Presión Y En Función Del Volumen También Pueden Darse Procesos Isobáricos Delta U Delta U Es Igual A Q Menos W Y Tenemos Un Proceso Isobárico En Que Nos Va A 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 Proceso Isobárico En Este Término El De El Trabajo Recuerden Trabajo La Integral De P De B Un Proceso Isobárico Es Un Proceso Donde La Presión Permanece Constante Y Por Lo Tanto Se Puede Sacar Esta Presión De Esta Integral Y Básicamente Nos Queda Que El Trabajo Es Esta Presión Por B F Menos Vi Si El Gas Que Hay En El Interior Del Cilindro Se Debe A Presión Atmosférica Y Al Peso Del Émbolo Y Ahí Entonces Tenemos Una Presión Constante El Trabajo Realizado Sobre El Gas Es Simplemente El Producto De La Presión Por La Variación Del Volumen Y Así Es Como Yo puedo Observar Un Proceso Isobárico En Un Diagrama B Vamos Bien Hasta ahí ¿Qué Otro Tipo De Procesos Bueno Y El Calor Intercambiado Con El Sistema Va A Ser Otro Término Que Yo Voy A Calcular Dentro De Esta Primera Ley De La Termodinámica Lo Que Nos Dice Un Proceso Isobárico Es Una Forma De Cómo Calcular El Calor El Proceso Adiabático Perdón El Trabajo El Proceso Adiabático Nos Indica Una Forma De Calcular El Calor Ya Básicamente En Esta Clase Lo Que Queremos Mostrar Es Cuál Cuál Es La Primera Ley De La Termodinámica Cuáles Son Los Distintos Componentes De Esta Primera Ley De La Termodinámica Y Qué Procesos Conocidos Nos Permiten Identificar Ciertos Terminos De Esta Ecuación Ya Ahora Otro Proceso Que Isocórico Recuerden Delta U Es Igual A Q Menos W Donde Este W Es Igual A Una Integral De P De B Si Este DB Es Cero Entonces No Hay Trabajo Un Proceso Isocoro Es Un Proceso A Volumen Constante Y Esto Lo Podemos Hacer Por Ejemplo Cuando Fijamos El Émbolo Para Que No Se Pueda Mover En Un Proceso Isocoro O Isocórico Se Suministra Energía En Forma De Calor Toda La Energía Se Utiliza Para Aumentar La Energía Interna Del Sistema Y En Un Diagrama PV Cierto Este Proceso Isocoro Se Va A Expresar Como Una Línea Vertical Simplemente Si A Volumen Constante Vamos Bien Hasta Ahí Bien Otro Tipo De Proceso Y Este Es El Que Se Pone Un Poco Más Pelagudo Es El Proceso Isotérmico Ya Porque Aquí Siempre Nace La Duda De Si En Un Proceso Isotérmico Lo Que Yo Tengo Que Hacer Cero Es El Calor O La Energía Interna La Respuesta Es Para Un Gas Ideal La Energía Interna Funciona Únicamente La Temperatura Y Si La Temperatura Es Constante Entonces La Variación De Energía Interna Es Cero Recuerden Delta U Es Igual A Q Menos W Y En Un Proceso Isotérmico No Se ve Afectado Ni El Calor Porque Puede Haber Un Calor Latente Involucrado Ni El Trabajo Se Ve Involucrada Esta Variación De Energía Interna Y Entonces El Calor Que Absorba Un Sistema O Que Sea Un Sistema Va A Ser Igual Al Trabajo En Este Proceso Isotérmico Cualquier Cantidad De Energía Que Se Permanece Constante Y En Un Diagrama PV Un Proceso Isotérmico Se Representa Por Una Línea Curva Ya Donde Se Cumple Que La Presión Por El Volumen Es Constante Si Y Al Igual Como Ustedes Pudieron Calcular El Trabajo Como La Interna Bajo La Curva Básicamente Ese Trabajo Va A Ser Exactamente Igual Al Calor Intercambiado Por El Sistema Es Intorno Supongamos Ahora Que Estamos Trabajando Con Un Gas Ideal Y Por Lo Tanto Podemos Tener Una Expresión Para Esta Presión Cierto Y Este Se Permite Su Expansión De Forma Cuasi Estática A Temperatura Constante Que Nos Permite Este Cuasi Estático Que Podemos Hacer Hacer Esta Integral Porque Es Una Función Continua Si El Proceso No Fuera Casi Estático No Tendríamos Una Función Continua Y Entonces No Podríamos Realizar La Integral Ya Entonces Voy a Ver Si Nosotros Vamos A Tener Que El Trabajo Cierto Es Igual A La Integral De P De B Entre Un Volumen Inicial Y Un Volumen Final Si Tenemos Un Gas Ideal Cierto Tenemos P Por B Es Igual A N RT Cierto Y Entonces Esta Presión Nos Queda En Función Del Volumen Como N RT Partido Un Volumen Y Esto Yo Lo Tomo Y Lo Reemplazo En Esta Ecuación El Trabajo Ojo Que Estamos Considerando Un G Ideal Va A Ser Igual A La Integral Entre Un Volumen Inicial Y Un Volumen Final De N RT Partido En B De B Esta Es Una Integral Que Depende Del Volumen Veamos Cuál Es La Dependencia De Los Distintos Términos Para Ver Si Podemos Eliminar Algún Término O Perdón Sacar De La Integral Alguno De Estos Términos El N Es El N De Moles Cierto Cuando Estamos En Un Sistema Cerrado No Hay Intercambio De Masa Por Lo Tanto Este Número De Moles Es Una Constante Para El Volumen Y Puede Salir De La Integral El R Es La Constante De Los Gases Ideales Es Una Constante Universal Por Lo Tanto No Depende Del Volumen Y Sale De La Integral La Temperatura Estamos Hablando De T Por La Integral De De B Partido En B Y Esta Es Una Integral Conocida Ustedes Se Acuerdan De Esta Integral La Integral De Uno Partido En B Logaritmo Natural De Exacto Entonces Esto Es N RT Logaritmo Natural De B Evaluado En B F Menos Logaritmo Natural Evaluado En B Es decir Logaritmo Natural De B F Menos Logaritmo Natural De B Y Aquí Hay Una Propiedad Del Logaritmo Cierto Que Es Que Cuando Ustedes Restan Dos Variables Van A Obtener Que El W Es Igual A N RT Por El Logaritmo Y Eso Lo Pueden Transformar A Una R O Sea Una División B F Partido En Y Y Esta Sería La Forma De Calcular El Trabajo Cuando Ustedes Están En Un Proceso Isotérmico ¿Alguna Duda? No Preciso Super Y Recuerden Que En Un Proceso Isotérmico Se Cumple Que Delta U Es Igual A Cero Ya No Necesariamente El Calor Es Igual A Cero Porque En Un Proceso Isotérmico Puede Haber Un Cambio De Fase Bien Y Eso Era Lo Que Estaba Ahí En La Diapositiva Ustedes Podrían Ocupar Ahora Alguna Otra De Las Funciones De Estado Que Se Han Aprendido En El Curso Pero Ahí La Integral Ya Es Un Poco Más Compleja Porque El Volumen O La Presión No Queda Directamente Solita Ahora Qué es lo que Pasa Cuando Yo Tengo Un Proceso Donde Todo Cambia Temperatura Y Cuando Me Refiero A Todo Me Refiero A Presión Temperatura Y Volumen No El Número De Moles Porque El Número De Moles En Un Proceso En Un Sistema Cerrado Constante Este Proceso Se llama Politrópico Varía La Presión El Volumen Y La Temperatura Podría Variar También Este Proceso En Este Proceso Se Cumple Que La Presión Por El Volumen Partido La Temperatura Es Constante Se Puede Cumplir Eso Y Aquí Se Ve Similar A Un Isoterma Pero Es Una Curva Que Depende De Un N P Por V Elevado A N Es Igual A Una Constante Ustedes Pueden Tener Esta Expresión De Acá Donde N Sería Un Gamma Y Se Le Llama Un Índice Adiabático Cuyo Valor Está Entre 1 Y 1 6 ¿Qué Pasa Si Ustedes Tienen Un Trabajo Hecho Por El Sistema O Sobre El Sistema El Calor Puede Calcularse Como El Trabajo Hecho Sobre Sistema Cierto Si Ustedes Esta Diapositiva La verdad Es que No me Gusto Nada Vamos a Calcular Acá Vamos a Calcular Un Trabajo Isotérmico Ya Un Trabajo Un En En Un Proceso Isotérmico Cierto Nosotros Ya vimos Que Delta U Es Igual A Q Menos W En Un Proceso Isotérmico El Delta U Es Igual A Cero Y Entonces Nosotros Tenemos Una Forma De Calcular El Trabajo Porque El Trabajo Es Igual A La Integral De P De B Si Tenemos Que Esta Expresión Que Es Equivalente A Esta Por Si Acaso Ven Que Son Iguales Cierto Que Es Lo Que Nos Dice Esta Ecuación P P Por B A La Gama Es Igual A K Nos Dice Que Si yo Estoy En Un Estado Uno La Presión Uno V Uno A La Gama Va A Ser Igual A Un Estado Dos En Que Tengo Un P Dos V Dos A La Gama Y Va A Ser Igual Un Estado Tres Por Ejemplo En Que Tengo Una Presión Tres Por Un B Tres A La Gama Eso quiere decir Que La Presión Por El Volumen A La Gama Su Presión Y Volumen Se Entiende Y Entonces Voy A Escribir Este Trabajo Como La Integral De Esta Presión Que Va A Ser K Partido En B A La Gama Por DB Este Entre Un Volumen Inicial Y Un Volumen Final Dependiendo Del Valor De Gama Cierto Por Lo General Este Valor De Gama Yo Prefiero Cuando Trabajo Con Polinomios Porque Esto Podría Ser Un Polinomio Cierto Lo Podemos Trabajar Como Trabajo Es Igual A B Y Partido En B F La Integral Entre B Y B F Por B Elevado A Menos Gamma Cierto Que El Equivalente A 1 Partido En B A La Gama Sabemos Que El K Sale De La Integral Y La Integral De Un Polinomio Es Sería Menos Gamma Por B Elevado A Menos Gamma Menos 1 Cierto Sería La Integral Entre Un Punto Inicial Y Un Punto Final Me Siguen Y Entonces Este Trabajo Sería Menos K Por Gamma Por B F Elevado A Menos Uno Menos Gamma Menos Bi Elevado A Menos Uno Menos Gamma Si El asunto Es que Cuando ustedes Calculan El trabajo Para un Proceso Isotérmico Pueden llegar A una Expresión De este estilo Donde ustedes Tienen que Conocer La Expresión Para La Presión En función En función Del volumen Sin embargo En un Proceso Adiabático Van a Tener Delta U Es igual A Q Menos W Donde Este Q Va a ser Cero Cierto Y Claramente El trabajo También Lo pueden Calcular De manera Similar Sin embargo Todo este Trabajo Va A Estar Asociado Con Este Con La Energía Interna Con la Variación De energía Interna Del sistema Ojo Que Este Trabajo Depende De Una Función P Y Cuando Estamos Hablando De Un Proceso Adiabático La Transferencia De Calor Entre El Sistema Es Un Torno Cero Pero Si Puede Presentar Una Cierta Variación Con Respecto A La Temperatura Si Bien Y Hasta Ahí Quería Llegar Yo Hoy Día Con La Parte Teórica ¿Tienen Alguna Duda Hasta Acá? Si Tienen Alguna Duda 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 Duda